buenos días a todos bienvenidos a un evento de un nuevo evento de ellos sigo publicando un evento cortito 20 30 minutos que tenemos luego luego otro curso y bueno ya sabéis que habitualmente estamos comentando la última novedades que se van produciendo en el mundo de la inteligencia artificial y especialmente la novedad que comentamos a los a las que son relativas a gpt que es la herramienta que utilizamos de la que más curso estamos dando por aquí y bueno ya sabes que había una gran novedad esta esta semana que ha sido el anuncio del gps no sé cómo se dice 4 o 40 4.0 no lo sé porque han puesto ahí o ford o dice aquí igual sea que la versión de pitt informe vale bueno la nueva versión que han sacado y queremos comentar un poquito las novedades con todo lo que estáis por aquí como siempre si vamos a ir comentando de manera informal y si alguien tiene algo que añadir que comentar o cualquier tipo de intervención que se sienta libre de realizarla y bueno yo mi impresión bueno ya sabéis que tengo aquí algunas cosillas algunas novedades si queréis la vamos comentando no voy a ser hoy que venga perfecto bueno y yo creo que aquí lo primero la tú la probabas es la versión de online vale creo creo que cambia poco o no se visualiza mucho los cambios creo que los grandes cambios en todo en dos partes que es la versión de móvil no por un lado y después también la versión de esta casa para de a por de para la aplicación de criterios de marquitos pero bueno tengo aquí algunas cosas nuevas de la casa ahora pues se va y va y haciéndola y bueno ya saben mejorar un poquito y si cambia o cambia ligeramente no lo siente como para que si no aquí por ejemplo la opción están ya arriba a la derecha esta parte parte página principal también un poquito diferente luego también en las opciones que estamos viendo en configuración hay opciones opciones nuevas como que vuelve otra vez la parte de selección de idiomas se esconden algunas opciones hay algunos cambios que son sutiles pero que también cuando le da en vez de aparecer icono aparecen palabras van analizando no sé qué y te va diciendo un poco te van escribiendo te va escribiendo un poco que lo que está haciendo bueno pues está aquí también que bueno si lo que se ha mejorado esto esto sí sí es bastante bastante evidente a lo del tiempo de respuesta no sea muchísimo más rápido que lo que la cámara utiliza la lucha gp t4 bueno se va a hacer un poquito más bastante más lento que al 3.5 no pero bueno aquí parece que ha aumentado la respuesta la tasa de respuesta hasta 232 milisegundos y antes creo que era de dos o tres segundos como mínimo y era muy rápido un lento redactando ahora es súper rápido no sé si igual se puede hacer alguna prueba de estar rápido fijar yo tengo que preparar un documento y ante una cosa que yo me di cuenta porque pensaba de hecho que era un error cuando te cargamos un documento aparecía cargando tardaba un ratito en leerlo y reconocerlo y ahora yo sirve que un pdf un resumen fijaros que es casi instantáneo y eso digo que es cierto como otra vez que se lo come dice si lo he leído y no se lo ha leído en absoluto eso es completamente cierto y tengo que muchísimo ahora muchísimo más rápido si hay otra cosa que no hemos comentado y que hemos comentado desde el principio pues yo no lo experimenta porque tengo la la premium y no puede visualizar la primera persona pero parece que está gratis bueno no parece está gratis para para todos los usuarios esta nueva esta nueva versión de echa gpt 4 o sea que no hace falta ya pagar por utilizar la última versión lo que sí creo o bueno sí creo y aseguro que la versión gratis más limita que la versión de pago ya sabéis que tiene un límite de consulta y de tiempo de uso después de corta mitad de trabajo que es importante que lo sepáis hay en torno a unas dos o cuatro consultas además la gente está llegando poco a poco hay gente que ya le aparece la opción de nuevo jefe y estatal no puede ser la versión de gratuita no es global no parece que algún usuario está llegando antes y otros llegando después lo que sí también es que tiene un uso limitado por día y si incluso la herramienta está muy saturada directamente ni te aparece vale vale bueno también dicen que en el móvil la aplicación de movida mejora bastante tú que la tiene el procesamiento el procesamiento multimodal es decir cuando hablamos de procesamiento multimodal ya sabéis lo que son las interacciones que podemos hacer con chávez para que entiendan lenguaje pero también darle orden a través de diferentes tipos de formatos audio vídeo imágenes vale vamos aquí que sí porque la versión de móvil de hecho los grandes avances que te enseñaban que están aquí estos vídeos lo que se ve que interactúan en tiempo real en tiempo real me refiero que no tienen prácticamente ningún tiempo de espera en el que tú le haces una pregunta que responde incluso los conecta una tablet o tornados para enseñarle cosas es la principal función pero cuando lo pruebas la versión móvil o la versión de escritorio te dice que todavía está en alfa y no está llegando todo el mundo o sea que todo lo que la integración para grabar imagen en tiempo real la puede entender en fin de este tipo vale y bueno también ampliado creo que ampliaron para poner por el número de idiomas cantera bastante bastante limitado y dicen que ahora sólo cada tiene hasta 50 idiomas diferentes para que los puedan interactuar bueno imagino que esto vendrá bien para la gente que desde otros países pero nosotros comentar estamos con poquito idiomas bueno y está preguntándole guanza cuánto idioma ofrece soporte así llegado a 50 y alguno lo que está pensado ha perdido que queríamos verlo como estaba partiendo cortado ahora cuando llega a 17 20 50 si la presentación que hicieron anunció que tenía hasta hasta 50 bueno han dicho que han sacado una aplicación para una aplicación móvil mejoraba bastante hay otra cosa que la aplicación móvil también ha mejora bastante también lo que es la voz del sistema cantera un poco robotizada y ahora ya es capaz de ofrecer distintos tonos de voz hemos visto que también canta se ríe en fin reconoce estados de ánimo muestra estado de ánimo y es una novedad bastante bastante importante porque también era un poquito un poquito como esta de los lectores de texto pero bueno ahí habéis visto también que ha sacado una aplicación de maquitos de maquitos de mac vale pero no ha sacado en windows o sea lo de windows nos quedamos con las ganas y en aporte ni aplicación aplicación de escritorio puede ser que tiene más que el último de él no es un chip y la tiene instalada y lo que nos comenta un poquito a ver cuál son las novedades o qué funcionalidades que no encontramos en la aplicación web encontramos la aplicación de más si aquí sobre el sobre todo evidentemente la opción de base que tiene que tiene gpt la versión de web están incluidas en la versión de escritorio pero hay dos cositas que son las que me llaman a mí más la atención la primera es que tú lo hacen aquí minimizado y con un ajuste con un ajuste con un de teclas un atajo de tecla para directamente hacerle las consultas gpt por por ejemplo las gracias al sistema que tiene el propio mac para para preguntas rápidas y aquí directamente pues a lo mejor trabajando y la pregunta pues cuál es la diferencia entre la diferencia entre el piso por ejemplo tiene cualquier duda directamente pues ya hace la consulta y que salta a la aplicación que tiene siempre como como disponible si eso me parece a mí bastante bastante útil no tienes que estar cambiando de pestaña logueando te sino que tienes ya integrado y listo y luego otra cosa que sobre todo lo comentábamos antes que va a tener mayor utilidad dentro de poco cuando cuando se incorpora esa esa nueva opción es aquí en la parte de adjuntar te deja de momento hacer una captura de pantalla para decir eso por ejemplo también ya ha hecho alguna vez algún ejemplo que carga con una herramienta y dice oye que te como tengo que hacer esto como tengo que pulsar aquí para para resolver que si van a ser los tutoriales esas causas de utilidad mente pero aquí lo que incorporan dentro de poco será la posibilidad de pues tener directamente hacer una retransmisión en directo de tu pantalla y solicitándole ayuda por ejemplo utilizando python le dice venga ayuda me a resolver este problema mientras va escribiendo pues te va te va comentando en tiempo real con las nuevas voces que ha dicho también dani lo que tendría que hacer indicaciones muy precisas pero que es todavía no está por lo demás es básicamente lo mismo que tiene tiene micrófono no porque creo que en la que tengo yo aquí de la aplicación bueno hay micrófono para interactuar y si podéis darle comando de mano aquí estaría cosa que prácticamente igual que que la aplicación móvil no si lo único que como digo que esto es lo que ya existe antes en el móvil como país tarda en conectarse tiene que reconocer la voz etcétera etcétera no es la conexión directa que de momento aparece en todos los vídeos para conversar sino para hacerle consulta y que te responda cuando lo procese y sigue hablando bueno estas son las tres más novedades tú por ahí porque habéis visto que se están produciendo más novedades en otro ámbito también bueno han anunciado también que van a ser un chat y pd search que lo van a lanzar dentro dentro de poco que no sé cuándo lo lanzarán y eso parece bastante revolucionario y aquí evidentemente todo lo que son opciones que existían antes lo que han hecho también mejorar muchísimo por ejemplo hay una cosa que me sorprende mucho yo creo que la parte de generación de imágenes ha tenido que hacer alguna transformación importante porque si recordáis lo que lo que antes ocurrió con la imagen es que estaban súper capadas los derechos de autor lo que tiene una palabra que detectara que estaba protegido que tiene algún tipo de licencia te bloqueaba la consulta ahora de momento otra vez vuelve a hacer todo eso un poquito un poquito libre yo por ejemplo otro día hice en un curso una un porno aquí que era en génerame a ver si lo han corregido ya genera me darme una imagen inspirada en los simpsons a ver si lo hacen pues me parece que sí de hecho también lo que estamos comentando los tiempos de carga evidentemente ahora también se han acelerado muchísimo todo esto también con la versión web la aplicación y tal pero la gente que utilice la API habrá notado cambio enorme fijar aquí bueno lo de la niña con la cerveza es un poquito raro pero fijaros como ahora mismo se acaba de pasar por alto todo el tema de los de los copyright que era una cosa que tenían bastante controlada ahora con dali 3 o sea que yo creo que también hay algún tipo de modificación con la interacción que tiene con la aplicación de bueno por el modelo de generación de imágenes y todavía por lo mejor puede generar algún tipo de problema o soltarse por sus limitaciones que tenía antes pero esa es una de las cosas que también he notado yo que tiene que tiene cambio importante si también la parte que también comentaba dani de interpretar imágenes que eso entre está orientado a lo que van a incorporar ahora de tener conversaciones en directo con la herramienta también se ha mejorado muchísimo aquí de coger por ejemplo antes le he pasado este documento voy a pasarle directamente voy a coger y hacer una captura de pantalla directamente y vaya a ver como ahora reconoce muchísimo más rápido muchísimo mejor más precisa el texto o el texto las imágenes y alguna mira esto por ejemplo voy a coger gpt y decirle que haga bueno también lo que puedo hacer aquí con hacer una foto eso me conecta con la cámara directamente tanto del móvil o del ordenador y puedo a lo mejor en un momento decir mira esta planta qué tipo de planta es o esto que me puede explicar sobre este tema puede ser pues sus interacciones con el mundo real pero aquí voy a coger directamente y hacer una captura de pantalla de este documento y decirle bueno vamos a hacer un poquito así más más grande para que no tenga interferencia y con el texto así una captura de pantalla una captura de pantalla cómo interpretar esa ilustración y fijaros ahora va a ser completamente directo la carga ya de hecho muchas veces lo que no vaya a ver es eso de que sale cargando analizando en este caso es que la imagen que subiendo es súper pesada pero todo configurado para que las imágenes pese muchísimo en este caso la hayan un poquito pero ahora veréis cómo cómo lo hace de roma con una imagen una imagen cualquiera un jpg un png funciona tremendamente pero la imagen que estoy subiendo un pif además tiene como creo que tiene que tener todo así por defecto a ver y si no me descargo alguna otra imagen y lo vemos en lo que lo carga vamos a coger directamente una imagen aquí en google escolar vamos a coger por ejemplo algún trabajo de dani una cosa así reciente para que no haya tenido todavía acceso aquí por ejemplo este y voy a copiar directamente mira esta imagen copiar copiar si esto ha fallado por lo que estoy comentando interpreta esta otra figura de un paper de almetricas copiar 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 vamos a tocar descargar la imagen ahora a ver si lo hace rápido ahora esto como siempre muchas veces tenemos todos los ejemplos este va un poco de chongo ¿no? a lo mejor la versión de escritorio a ver le provoca la versión online esta figura del paper de almetricas pues como siempre la tecnología nos deja tiene evidencia una cosa increíble si como veis es un cambio bastante bastante importante si bueno alguna cosa más que comentar porque veo que lo de la imagen es lo mismo si lo de la imagen es la verdad que no entiendo aquí el porqué está fallando de hecho la imagen también la imagen de un formato raro espera un segundo espera un segundo claro si es que está el problema es mío como siempre cuando tienes problemas el tonto es que lo ejecuta ¿no? la herramienta voy a aportar la imagen como JPG normal estaba en formato web o algo así ah que estaba en formato web sí de hecho la imagen es que te genera ahora también esto te lo genera en formato web si hay ahí como un punto de herramienta a ver si me deja generar un nuevo chat aquí agarra a la imagen interpreta digamos un gráfico de lo raro es que te aparece previsualizada pero no lo interpreta no parece que tiene algún fallo en la herramienta sí porque si no estaré haciéndolo al segundo pero bueno las otras opciones que ofrecen esto es que cuando ya cuando funciona que ya sabes que tú tienes sus picos de actividad pues ya veré que la interpretación no tiene absolutamente nada que ver que yo también lo hemos estado probando y pues bueno lo que decíamos antes que todas las opciones que había ya antes toda esa parte de generación de texto interpretación bueno aquí de hecho que te vienen ejemplos súper chulos pues te da una imagen y te lo interpreta o te hace alguna alguna lectura de la imagen cómo te genera también la imagen ha mejorado bastante de hecho una cosa que antes nosotros comentábamos mucho Dani que era mejor a veces utilizar Copilot con su versión gratuita para generar imágenes que hace como veces cosas un poquito raras yo las pocas veces que todo con la nueva versión la verdad es que funciona estupendamente lo que hacen las imágenes pues ya no sé si queréis sí pues no sé si hay por ahí alguna pregunta eso que tenemos por ahí todo el tema de la idioma sí no sé si tenéis por ahí alguna preguntilla o la habéis probado por ahí todas las que utilizamos antes del tema de la API la cognición también ahora ha mejorado muchísimo que por ejemplo nosotros lo hemos usado para investigación y para hacer una no recuerdo cuánto eran mil consultas con la con la pierna cosa que lleva muchísimo tiempo ahora en teoría y además creo que han rebajado el precio también de la API es mucho más barato ahora ahora consultarlo o sea que que la han rebajado el 50% el tema de la API ahí está Rocío que tal Rocío lo has probado el asunto que tal la has visto tú que eres una usuaria experta a mí me ha gustado mucho la verdad yo es que lo utilizo para todo no sé cómo sería mi vida ahora sin chat tú que utiliza la versión de móvil o la de escritorio yo la de escritorio vamos yo utilizo yo tengo PC entonces pues nada tengo mi cuenta de 4 y el mismo día que salió la cero bueno 4 o y le pregunté a él cómo se llamaba y me dijo 4 o porque no quería que fuera un número que fuera una letra para diferenciarlo del 3.5 y la verdad es que sí que hago muchas cosas y sí he notado mucho la diferencia y en el tema de las imágenes es flipante lo que pasa es que eso que hay que ponerse poquito a poco y ir sacándole pero me ha parecido súper chulo la pregunta que yo tengo para vosotros es porque daban una opción también de algo que es más grupal que dicen esta opción del team eso qué diferencia hay o eso es ya una opción para varios conectados me imagino cuando tú haces una suscripción al chat GPT tienes dos tipos de suscripción una que es individual que tú tienes tu cuenta y no pasa nada y otra para trabajar en equipo eso qué significa eso es que tú pagas el equipo paga cada miembro una parte similar una parte parecida 20 o 25 dólares vale pero pueden interactuar en los mismos chats o sea algunas personas pueden estar en el chat al mismo tiempo trabajando compartir proyectos vale que yo creo que es útil para con un colega tener a lo mejor y ahí está ahí para estar al mismo tiempo al mismo tiempo trabajando vale que ahora sabes que eso es no se puede hacer muy chulo sí de hecho hay parte de la plus hay dos modelos de suscripción más está la que es grupal y otra que creo que una de la de grupo otra que es la que es la teams que son todos los que salen y la opción esta de escritorio entonces creéis que acabará en PC también o porque yo no soy de Mac yo soy PC sí dice que para diciembre está o al menos está a final de año pero por lo que me ha enseñado Wences y tampoco parece que tenga que sea un pro o que sea muy sí que vaya a cambiar mucho la vida en relación a las que usamos la versión web porque no de momento no pero cuando incorporen esa opción en la que tú estás hablando contra el GPT y conversando directamente como un asistente eso va a ser una cosa claro que ya lo tienes ahí para cualquier cosa exacto yo creo que soy mucho en interactuar con la máquina no es que no tienes ni siquiera que hablas con la máquina tú con lo que vas haciendo con ordenador como va ejecutando te va diciendo lo que tienes que hacer vale pero bueno prefiero decirle yo lo que tiene que hacer que me lo digan vamos a seguir manteniendo la jerarquía dentro del mundo que si no va a ser estudio oye he visto también que lo de Google mete un poquito de caña lo de a lo de Géminis ahora estás viendo la última avanza ahí lo que sí es que antes de que se me pase es que aquí ha preguntado justamente Manuel en el chat sí la gestión de imágenes con diferentes estilos que eso es lo que estaba comentando con lo de los Simpsons que parece que está un poquito loco el cómo detectar el copyright antes pues directamente le podía decir que imitar el estilo de un artista evidentemente para artista y artista pues una artista que tenga ya pues bastante más recorrido y bastante más impacto en la cultura o que sea no tan reciente pero puede ser puede ser también que que OpenAI llegue a acuerdos con determinados creadores con determinadas compañías vale porque ellos están firmando acuerdos por ejemplo ahora mismo con todos los grandes periódicos vale para tener esos contenidos y que nos infligan los derechos de autor y lo mismo con los que distribuyen los ciencias tienen derecho tienen adquirido derecho o algo no pero tampoco tiene sentido hacer los derechos porque al final están cumpliendo un copyright da igual que el autor sea amigo tuyo o tenga algún acuerdo bueno esta es la política de contenido ahí no puede claro pero los Simpsons son de igual los Simpsons son de igual que tengan algún acuerdo con Disney con Fox o con quien tengan los derechos al final son derechos que tienen no no digo la compañía que tiene los derechos de explotación de los Simpsons ahora firma un acuerdo con con el penario con la con el cual uno de estos para poder hacer eso para que no inflinja la política de contenido digo pues eso ya sí que se me cae un poquito más ambiguo bueno pues que tengas por ahí igual ser si lo que comentaba de Gemini que yo en mi caso no llego todavía a revisarlo no sé si tú has visto algo bueno no es que yo no lo había probado mucho no lo había probado mucho pero lo está probando ayer estuve probando estoy todo el día trabajando con Gemini no sé si lo conocéis por aquí Gemini voy a compartir un momento pantalla y ya terminamos que tengo que conectar ahora con el otro curso que tengo doble mira el de Gemini ya sabéis que el de a ver esta si el de Google la versión de Google aquí la tenéis Gemini la tenéis aquí Gemini Google.com la ponéis y la tenéis yo estoy aquí con mi cuenta personal porque con la de la Universidad de Granada hay algunas cosas que que no funcionan creo que directamente no funciona espérate creo que con nuestras cuentas de la UGR vamos a ponerlo y la verdad que la generación de contenido por ejemplo para las clases ha ido bastante bien funciona prácticamente prácticamente igual que funciona siempre un poquito pero parece que esta gente se prueba un poquito por delante pero bueno funciona bastante bien que me ha gustado de esto bueno aquí tenéis que también se pasa directamente la integración con micro se puede sacar también tiene también integración en multimodal o se puede subir al menos imágenes no como el otro tan multimodal acá para subir a salir de todo y hay una cosa que bueno esto me gusta mucho que el tío lo que está haciendo es conocer como tiene hacer toda la web siempre de referencia casi todo que siempre da muchísimos recursos como esto no tiene tantos problemas como como no ven ahí sino que tienen toda la base de internet te van dando todos los datos o sea que para para consultar información internet está está muy bien vale podéis consultar y también tres páginas web que hablen de esto resumen estas páginas web de cobran estas páginas web vale todas esas cosas las podías hacer mejor que con echar repetirse para trabajar con información online funciona muchísimo mejor y una cosa que me ha gustado y me ha sorprendido yo creo que por ahí pueden trincar a los dos pernas y que es que fijaros tiene extensiones y los bichos estos que yo creo que esta la gran diferencia era el resto será más matices hoy sobre tu calidad de respuesta pero fijaros aquí y yo creo que yo creo que es bastante interesante que con gemi no sé si es interesante o es otro paso más hacia la pérdida de nuestra privacidad y es que la herramienta se muestra en nuestras aplicaciones en qué aplicaciones se mete el google map se mete pues vale de manera que fija los físicos un resumen de los correos que tiene por ejemplo aquí no sé que me saldrá si me saldría algo se me está conectando en mis correos veis volviendo correo y te hace aquí un resumen de tu correo puede trabajar con todo lo que tenga el word space resumiendo de los documentos no existe el mejor ejemplo bueno mira resumen de tus correos electrónicos recibidos 16 de mayo bueno el primero lo puedo enseñar cursos no es una aplicación de eso me ha llegado curso online de cursos cursos eventos me han llegado para clasificado todo mi correo electrónico del día y me la clasifica por cursos por eventos etc oferta de trabajo bien tiene oferta de trabajo bueno a otros fuentes aquí veis mi correo electrónico o sea que vamos a poder trabajar en todas las aplicaciones que tenemos ahora mismo yo creo que está en modo experimental vale pero fijaros vamos a terminar en youtube también se puede con esta mujer vale se conecta directamente un poco a youtube busca vídeo como quita el pantalón no hay que saber que está esto generando veis que rápidamente y con toda la aplicación de google de google de la cabeza pero en este caso youtube trabajando rápidamente o sea que hay cosas que son bastante no novedosas claro aquí le tienes que dar acceso yo no sé si si está interesante dar acceso a todo y se me quita de momento y aquí también para desconectar nuestra aplicación o sea que vicky yo creo que lo importante que están haciendo otra vez como un pequeño sistema operativo dentro de google porque hace todo conseguir lo que pasa que trabajamos directamente directamente sobre este tipo de hecha para abrir esta aplicación y responden el correo desde aquí no va a tener que estar no va a tener que tener mi vida de aplicación no piensa si acabas para hacer múltiples operaciones de aquí hay que aquí lo que hemos hecho simplemente una consulta de google más cuántos tardían dando a google más a una consulta que decía y cuando se le den a dar un ser para el retiro y te ha hecho entonces en dos segundos sin tener que cambiar serie de aplicación vale yo creo que esa es la gran novedad que he visto aquí y me ha gustado y sinceramente es bueno aquí he estado todas las que tenía que estaba haciendo y la verdad que me gustó bastante bastante digo los resultados el resultado de texto que me daba de hecho utilice para la clase alguna de las cosas que me decían no lo vi demasiado más no lo vi tampoco tan diferente de esta gpt vale yo sólo el probar bien para generar texto y claro como las fuentes son buenas el texto vas a también bueno bueno eso lo que tenía que comentar lo que lo están probando yo por ahí lo que tú tienes la versión gratuita que no hay una versión avanzada sí sí no tengo mal sí perdón es puesta la versión gratuita pero os recomiendo que la de mirar que hay una acción que pone probar geminias bands y te dan una suscripción gratis de dos meses o sea que entra ya y pruebarlo vale yo creo que con alternativas interesantes bastante bastante interesante ahora mismo podéis suscribiros por dos meses gratis a la versión pro vale y después ya sabéis para pasar a para costar 21 euros bueno vamos a ver qué pasa así como el tiempo hacemos algún algún cursito por ejemplo a mí como baila cuando lo utilice rápidamente de utilizarla porque no 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 era demasiado operativa pero esto sí la veo que tiene cosas muy chulo que puede pasar un rival interesante más cosillas tener una pregunta por ahí y si no cortamos pero un evento relativamente rápido y pasa que tengo que pasar a otro curso yo creo de tiempo a cambiarlo por ser bien que participa en nuestro curso que tenemos ahora y preguntar aunque eso que la gran novedad que yo creo que tiene esta gpt 4 o como que voy a llamarlo es que está todavía un poquito por llegar que esa interacción existencia directo el resto pues más o menos un poquito lo mismo si también depende un poco a ver qué me ha pasado a mí yo soy un usuario que normalmente era el móvil no me gusta demasiado y el móvil tengo la aplicación ajusta para sobrevivir el mundo administrativo del banco auténtica y por eso no tengo entonces me da igual lo que tenga el móvil de echar gpt que no la vista la en mi vida bueno que va a estar con un loca hablando de un teléfono por la calle pero realmente la aplicación web es bastante similar a la anterior se perciben poca poca diferencia digamos en cuanto a malla de la velocidad en cuanto a los resultados yo creo que la gran la grandes cambios por lo que se han ido comentando en otras formas en la aplicación la aplicación móvil y la interacción y la voz y hecha fotos al aliciente y por real la identificación de objetos no hemos comentado pero también no ha sido muy interesante que era la traducción simultánea que hace que sean bastante brutal y se han pasado se han pasado poco o por alto la traducción simultánea está reducido bueno se lo sabe el ser mandado hace un rato un texto de bibliometría ahora de 16.500 palabras en prácticamente una hora porque es verdad que la rapidez en absoluta y las traducciones ahora son bastante más ajustadas para tratar las cosas más rápidas y son bastante bastante humanas no se han notado pero yo por ejemplo también ante un texto de 2.000 palabras y antes lo que me pasaba es que echar gpt directamente sintetizaba párrafos porque se ve que tiene alguna limitación y me párrafa párrafo porque hacía como un truquillo que es que te reducirte es una barbaridad muchas bases y yo decir esto no coincide y ahora yo le metí a lo mejor texto iba barriendo el texto a lo mejor le metió tres páginas del tiro me te las traduce copiando y pegando una madre en el chat que antes también debe generar muchos problemas cuando le pegaba muchísimo un texto porque tardaba muchísimo en hacerte a nada se me pega y si estás por la mañana yo por la noche tuvo algún problema pero ahora por la mañana ha ido bastante bastante rápido y que te digo yo a lo mejor de dos mil quinientos dos mil quinta palabras y va estupendo y además viendo que te aparecía antes ya tampoco lo visto yo no 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 ya casi se muerta es traducción inmediata inmediata porque antes tardaba bastante introducir la verdad que yo le está revisando la traducción un poco por encima y ha funcionado bastante bien una traducción bastante ajustada muy bien para si vamos a dejar que me toca conectarla a la otra sesión oye pues encantado de haber compartido con vosotros con vosotros está estas novedades y a veces hacemos algún curso cuando se de este del gemini y que tiene muy buena pinta lo seguiré probando y yo iré contando vale un abrazo fuerte hasta luego chao